Aquí nomás, a través de La Mejor FM, desde Guadalajara, ellos son... ¡La Poderosa Barra San Juan! ¡Dónde se va con cariño! ¡Eso, señores! ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Bien contentos, la verdad, con la respuesta del público aquí en el escenario, aquí en el macro de Guadalajara, Jalisco. Una vez más, haciendo historia con la gente y la verdad que felices de la vida. Y aquí contigo ahora con la gente de Veracruz contactando. Oye, haciendo historia con La Mejor FM, porque han estado en todas las plazas de La Mejor FM, ¿no? La verdad que sí, sí, nos ha tocado estar en Veracruz, de hecho. Y la gente siempre bien cariñosa, a lo cual le mandamos un agradecimiento. Un beso a todas las fans de Veracruz, la gente de Orizaba, la gente de Córdoba, que siempre está al pendiente. La gente de Paso del Macho, que por ahí hemos estado presentando nuestra música. Y lo que falta todavía, ¿no? Por supuesto, y hablando de lo que falta, ¿qué viene para ustedes? Pues ya, ahorita estamos promocionando lo que es el séptimo sencillo del disco, antes y el después. Se llama Yo Pongo Las Reglas. Ya estamos preparando lo que va a ser el próximo material discográfico que va a estar... ¿Alguna sorpresa? La verdad que sí, va a venir un dueto, parece ser que va a venir un dueto. Con un artista no podemos decir todavía. Van a venir cosas nuevas. Planes de Estados Unidos, ya si Dios quiere, junio, julio, vamos a estar para allá a Estados Unidos. Y pues, felices de la vida. Triunfando a la poderosa banda San Juan. Les deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y por supuesto, mándenle saludos a toda la gente de Veracruz. A toda la gente de Veracruz, un saludo muy especial. A todos los jarochones que siempre andan al pendiente, al millón. Y gracias por apoyar nuestras redes sociales. Arroba Poderosa San Juan en Twitter e Instagram. Y la poderosa banda San Juan oficial a través de Facebook. Saluditos. Continuamos con más a través de la Mejor FM. Ellos son... La Poderosa Banda San Juan. Gracias, vamos.